No eran más de 15, pero con la fuerza suficiente para hacerse notar. Estudiantes universitarios de la zona no le perdonan a Bachelet que durante su gobierno no se hubiese hecho nada para buscar al entonces joven de 15 años, José Buenante, porteño que en septiembre del 2005 fue detenido por carabineros en una redada y desde entonces nunca más se supo de él. Un caso emblemático en la zona que incluso fue catalogado como el primer detenido desaparecido en democracia. Hace 7 años se asesinó. Hoy no sabemos dónde está José Buenante. Bajo el gobierno de Michelle Bachelet nunca se ha dado esta justicia. Y hoy como estudiantes de Puerto Montt pedimos también que ella dé la cara ante la vocación, ante la violencia con nuestros hermanos Popuche. La protesta se registró al frente del teatro donde se realizaba el acto político a favor de la precandidata de la oposición. Al término un grupo de adherentes se acercó produciéndose algunos forcejeos. Hay un compromiso para volver aproximadamente después de las inscripciones de todas las candidaturas, incluidas las presidenciales, en agosto y septiembre. Probablemente lo vamos a hacer en el gimnasio municipal. Pero siempre no tiene que estar... Ella me señalaba y nosotros también estamos conscientes de lo que estamos en política. Esto va a suceder siempre en campaña y más en un tema cuando están los movimientos sociales por el tema de la educación y por otros temas más, incluso complicaciones internas, socialistas, por ejemplo, o de otros partidos a nivel nacional que a veces resultan más difíciles eso que lo de afuera. Entonces yo creo que estamos conscientes. Hay que prepararse cada vez mejor, pero también yo diría que hay que dejar que se exprese a la gente. El alcalde prefirió hablar del vaso medio lleno, donde confiado en que las encuestas se traducirán en una victoria a fines de junio y luego, en noviembre próximo, espera que de llegar a la moneda, Bachelet concretará sus promesas en relación a la doble vía para Lerse y el mejoramiento integral del mercado de Ángel Moho. Hay un compromiso, lo escucharon más de 600 personas, y eso es lo que queda en el tapete. Yo lo conversé con ella allí, teníamos una conversación mientras se desarrollaba el acto y ella cada vez se comprometía más con estos temas. Entonces nos queda una sensación súper positiva, tremendamente buena, de que se va a cumplir por lo menos en los próximos años del mandato de la futura presidenta Bachelet y también en mi administración municipal, temas importantes como la conectividad Lerse y Ángel Moho, que son más de 2.000, 2.500 o 3.000 millones de pesos de inversión que van a haber allí. De llegar a convertirse en la abanderada de la denominada nueva mayoría, la exmandataria volvería a Puerto Montt durante septiembre próximo.